Mujer, mujer ¿Qué te ha pasado? No te diste cuenta ¿Qué te ha pasado? No te diste cuenta Del mal pago que yo tenga pinta Del mal pago que yo tenga pinta Los hinchas del Perú ¿Qué te ha pasado? No te diste cuenta ¿Qué te ha pasado? No te diste cuenta Del mal pago que yo tenga pinta Del mal pago que yo tenga pinta Ahora me queda pedirte con mucho orgullo Ahora me queda pedirte con mucho orgullo Mil disculpas por las que se engañan Ya que tuve por mucho tiempo Se va la ropa, tiene la negra Después de este turno, ¿qué color vendrá? Después de este turno, ¿qué mujer vendrá? Se va la ropa, tiene la negra Después de este turno, ¿qué color vendrá? Después de este turno, ¿qué mujer vendrá?